Yo lo presento en tus manos papá, allá papá de vez en cuando platicamos con él y nos gozamos cuando tomamos esos teléfonos hermanos, nos gozamos para hablar palabra viva, en tus manos papá, presento la vida de mi hermano Tomás, dale fuerza, dale sabiduría para que el papá pueda permanecer en la luz de tus palabras y para que ninguna religión hueca y barata lo pueda enredar papá, para llevárselo al infierno, para los que somos tuyos, tu nos guardas en el hueco de tu mano, si señor amado, en tus manos está mi hermano Tomás dale conocimiento y dale sabiduría, caravilla papá, mira mi hermano Irene, José Irene Medrán ahí, en ese mismo lugar papá de Mérida, en ese estado de Mérida, padre clavo por mi hermano papá, que él siempre está conectado papá, cuando estas palabras las enviamos a mi boca papá, él siempre se conecta papá, para gozarse, porque tu palabra papá, ella es vida, así lo dice tu palabra, allá en el libro de Juan, el santo evangelio, 847, dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y el que no es de Dios, no las puede oír, porque tiene un tata, que se llama el diablo, este desgraciado cuando las palabras lo queman, son patadas, y cinchan los cachetes de la radio, esta basura, sea varón, sea mujer papá, el que es hijo del diablo, tu palabra no la quiere relincha, porque así es escrito, amaron malas tinieblas, como dice el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 19, 20, y atención, dice que esta es la condenación, que la luz iba al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas, y a la luz, y eso papá lo estoy mirando y cumplida, esta es tu palabra, ellos no vienen a la luz, porque son caras de perro, son caras de chucha, les gusta hacerlo malo, practicarlo malo, porque saben que al venir a la luz, ya no pueden hartarse el pecado, ya no pueden hartarse la inmundicia, pero estas palabras papá, lo juzgará, como dice el libro de Juan, 1248, dice que estas palabras que ellos oyeron, estas palabras se encargarán a demandarlos al infierno, ella misma se encargarán de volarlos al infierno, así lo dice tu palabra, en el libro de Juan, el santo evangelio, y estas palabras que han oído, estas palabras los buscarán el día del juicio, para ellos papá, es una burla lo que tú mandas a mi boca para presentarles las verdades de estos perros, para ellos es una burla, a mi comentario es negativo, pero hay otros papás que se ponen de acuerdo, que aunque son hijos del diablo, ellos aceptan papá, la palabra, aunque andan tordidos como el dirita el chacho, y como el dirita es el papo, ellos son reos, que andan sucios como los calzones de la madre que los parió, pero tenés misericordia de esa gente, tenés misericordia de esa gente papá, que ahí se ponen al frente papá, de este culto papá, y ellos analizan y comentan al mismo tiempo, es la verdad, lo que pasa es que uno es conchudo, lo que pasa es que a uno le gusta las chanchadas del mundo, pero lo que ese hombre predica, lo que ese hombre dice, es la verdad, es la realidad, y por eso yo lo escucho, porque ese hombre predica de acuerdo a la escritura, Padre yo te pido misericordia, por esos varones y por esas mujeres papá, que no contienden, que no murmuran, que no reniegan, contra este espacio, oh santo, 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 niño eres tú padre amado, clamamos papá por la vida de Luis Bunguía, Padre, si clamamos papá, también por el pastor allá, él, Celaya, Padre, clamamos por tu esposa, Marilú, si clamamos por Marilú Paz, de Celaya, Señor amado, mire este matrimonio papá, que allá están, predicando a tu palabra, se me escapa el nombre papá, a donde está mi hermano él, se me escapa, pero ahí donde está, pastoreando papá, hablando tu palabra, ahí dale puertas, al lado de su esposa, papá, Marilú Paz, Celaya, si señor amado, yo sé que los que son tuyos, padre amado, ahí están papá, al frente de este culto, al frente de esta verdad, yo presento la vida de él, Celaya, y su esposa, Marilú, de Celaya, si maestro amado, yo sé que el que es tuyo no se va a perder, no se va a perder, la vida de Luis Bunguía, papá, la vida de su padre, Salatiel Bunguía, ahí en la nueva maficar, padre, yo clamo por Salatiel Bunguía, dale fuerza, papá, para la hora de la muerte, papá, ya él ya está por marchar de esta tierra, ya le diste los años que les iba a dar, y yo los he feito en tus manos, así es escrito, como dice Hebreos, el himno de los Hebreos 9, 27, que de la manera, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después el juicio, padre, yo sé que mi hermano Salatiel, si hoy fuera la muerte de él, el alma de él está en tus manos, padre amado, porque él ha oído tus palabras, y al mismo tiempo, tiembla tus palabras, como dice, allá Isaías 57.000, y yo miraré a aquel, que es pobre, y humilde, y que tiembla mi palabra, señor, clavo por Salatiel Munguilla, por los hijos de él, allá en los Estados Unidos, presento la vida de Luis Munguilla, guardarlo, al lado de su esposa y sus hijos, guardarlo, allá, en los Estados Unidos, guardarlo, hermano, este, Luis Munguilla, y a su padre, aquí en Honduras, ahí en ese lugar, desde la nueva maficar, hasta la piel Munguilla, dale fuerza a mi hermano, para que, los últimos días, que los tenga, en esta tierra, pueda, papá, gozarse, con esta palabra, de tres a cuatro de la tarde, que tú envías a mi boca, sí, señor amado, clavo por todos aquellos, papá, que tú los has administrado, para presentar, una ofrenda en mis manos, muchos de ellos, papá, están apartados, de tu redir, pero hay una palabra, en Mateo 12, 30, que el que no es contra, es de nosotros, y hay otra palabra, papá, que dice que, que por el oír, viene la fe, Romanos, 1, 17, y a través de la fe, viene la salvación, cariño, a de amar, mira la familia, Galpán, ayer, cariño, del oriente, yo presento, papá, Petronila, de Galpán, Anaún Galpán, el hijo de Petronila, el hijo de este matrimonio, de, Virgilio Galpán, de su esposa, Petronila de Galpán, y toda la familia Galpán, allá, papá, en Jardines, del oriente, del oriente, del oriente, yo los presento, en tu mano, papá, yo sé que este culto, papá, es notorio, por todos los rincones, de la tierra, papá, este culto, es novedoso, por todos los rincones, de la tierra, allá, en el salvador, papá, la familia, Megíbal, Padre, yo clamo, por la vida de, Alex, Megíbal, la vida, de la esposa, papá, Mayra, de Megíbal, la vida de, también de Cristo, de la niña, papá, que hoy, Padre, yo clamo, por toda esta familia, Megíbal, la familia Portillo, allá, en el redondel, papá, clamo, por Rafaela, papá, por Antonio Portillo, y toda su familia, papá, que están conectados, con este espacio, que se han tomado a bien, papá, de estar humillado, ante tus pies, papá, para servirte, Padre, yo preso, esa pavana negra, donde se han envuelto, estos chuchos, Padre Amado, ayúdame, y dame fuerza, y manda palabras, de solucción, cada día, sí, señor amado, qué lindo, qué bello, y qué maravilloso, eres tú, siempre te digo, tocar los corazones, en cualquier parte, del mundo, donde estén, papá, para quemarme, esa coprenda, papá, para sufrir, mi necesidad, siempre tocarlos, papá, todos aquellos, que están conectados, papá, a través de las páginas, papá, aquellos, que son, oídores, Padre Amado, y que no murmuran, de estas palabras, que ellos se motivan, ellos me han dicho, no estoy, percederando, hermano, pero sin negocio, con esas palabras, que Dios manda a su boca, Padre, esas ofrendas, son las que necesito, de aquellos corazones, que no murmuran, que no rechazan, tu palabra, sí, señor amado, esas son las ofrendas, que mis manos reciben, tocarlos, maestro amado, tocarlos, papá, mira la vida, de Javier, Solís, papá, no sé si ya regresaría, de República Dominicana, pero donde quiera, que esté, papá, clavo por él, clavo por su esposa, la vida de Orlando Martínez, en San Pedro Sula, papá, ahí un día anda, conduciendo ese vehículo, taxiando, papá, padre, yo presento, la vida, papá, de este balón, guardar entrada, guardar la salida, y librarlo, papá, de todo mal pensamiento, que quiera venir, sobre la vida, de Orlando Martínez, papá, guardarlo, papá, y darle una oportunidad, para que él pueda, papá, entrar, por las puertas angustas, sí señor, he orado, he clamado, les pido cada día, que guardé mi entrada, y que guardé mi salida, y que cada día, me, bien, está bien, que el balón, me haya dicho, que no haya, que no haya, que no haya paz, pues no voy a estar, con ustedes, mañana sábado, porque pienso, que van a estar, con el colero, en pelota, van a estar, comiendo basura, pero bueno, que ya quedan, informados, que no voy a estar, presente, aquí, en esta empresa, radial, mañana, no va a haber, con, sino, que va a ser, hasta, el día lunes, de la otra semana, si Cristo no ha venido, va a ser, hasta la otra semana, si Cristo no ha venido, o no me han asesinado, que ustedes saben, que el hombre de Dios, no le espera otra cosa, prisiones, a, balas, machete, y que se yo, lo que trata de estos perros, les mete en el corazón, pero lo que dice, es que tengo, un salvador del mundo, para librarme, de las manos, de estos perros, y que Santiago, va a morir, cuando Dios, ordene, entonces Santiago, va a morir, bendito es Dios, mi alma, alaba a Dios, no hay tiempo, para más, se terminó el tiempo, de los 55, minutos, de culto, ya terminó, el tiempo, espiritual, para, alabar, el nombre, de Jehová, siempre, para retirarme, de esta empresa, siempre, utilizo, esta expresión, que para muchos, les pega pulga, muchos, les agarra, diarrea, cuando, esta expresión, la grito, con poder, y autoridad, cuando me expreso, de esta manera, cuando me expreso, de esta manera, que será, hasta el día, lunes, estoy un poco apónico, será, hasta la otra, semana, cuando sea, día, lunes, que si Cristo, no ha venido, o no han asesinado, a Santiago, Zúñiga Cruz, el varón de Dios, que tiene, las dos pelotas, en el puesto, y que las tiene, duras, como una piedra, y que las tiene, las dos pelotas, parejitas, no tiene, un testículo arriba, ni un testículo abajo, sino, que las dos pelotas, están a nivel, que no orina, acurrucado, como orina, tu madre, que está viva, no pega, el chorro, acurrucado, como lo hacía, tu madre, que está en el infierno, Santiago, 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 estarás pegando, grito, el día lunes, de la otra semana, con la verdad, de Jesucristo, adiós, adiós, y hasta lunes, de la otra semana, si Cristo no ha venido, o no han asesinado, a la cosa, la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura,